¡Buenas noches! A las 10 y unos cuantos minutos comienza la cuarta temporada de este maldito programa. Después de 99 días de unas cortas e inmerecidas vacaciones, vuelve esta tribuna uribista a poner orden a punta de machete y de perrero a esta horda de mamertos que intentan dañar el tercer gobierno de nuestro presidente Uribe, ¡el mejor presidente de la historia! ¡Duélale a quien le duela! ¡Buenas noches! Oye, ¿por qué no vitoriana al eterno? ¿Qué pasó? Martín, lo que pasa es que ya no vamos a seguir siendo uribistas. ¿Pero por qué no? No, no, porque ¿de qué te sirvió ser uribista, Martín? ¿De qué te valió defender las banderas de la colectividad cada semana para que igual te echaran de un medio del establecimiento sin ninguna contemplación? Porque es la verdad. Pues, pues sí, hermano, pues no tuvieron en cuenta mis luchas por la derecha. O sea, yo pues tuve mucho compromiso, o sea, yo tuve más compromiso que Eduardo Luis, que Ricardo Henao Calderón, el subteniente de la locución. O sea, pero ¿y si no somos uribistas, entonces qué vamos a hacer? Eso no es fácil de decir, Martín, pero vamos a ser de centro. ¿No qué? ¿De centro? No, no, no. ¡Qué pena! O sea, pretendés pues que seamos tibios. No, yo me opongo rotundamente a esto. ¿Y por qué si es la ubicación más cómoda? Si el centro gana, quedamos bien parados. En el remoto caso de que el establecimiento deje que Gustavo Francisco gane, decimos que tenemos nuestro componente socialdemócrata. Y si por la pelea eterna entre el centro y la izquierda, Uribe gana de nuevo, volvemos como hijos pródigos al establo de Río Negro. Perfecto. Uy, ¿sabes qué? ¿Qué me convenciste? La geopolítica. O sea, verdad, Santi, qué bien. Me gusta tu idea de ser más promedio, como más promediocre. O sea, además posando de que hay que ver las dos caras de cada cosa. Pero pues ahí hay un problema, hombre, y es... ¿Cuál? ¿Cómo carajos renunciamos al uribismo? ¿Cómo? Bueno, debe haber alguna manera de hacerlo. Es cuestión de preguntarle a un ex-uribista como Pedro Juan... Manuel, Juan Manuel. Claro, claro, sí. A ver, se salió él y pues él debe saber. Eso no debe tener ningún problema. O será que es una misión imposible, Martín. Ojalá no tanto como las nuevas piezas con las que nos hará la vida más miserable, el pensador apocalíptico contemporáneo Santiago Fóquim Moury. El pensador para apocalíptico contemporáneo hará un ejercicio periodístico nunca visto. Mucho ojo, amables televidentes, y en especial, mucho ojo, jurados de premios periodísticos nacionales e internacionales. A continuación serán testigos del periodismo kamikaze, del vértigo en la crónica. Saldré prácticamente desnudo en ideas y recursos a la calle para tratar un tema inicial que cambiaré arbitrariamente en el camino. Me extraviaré durante el reportaje. Y una vez perdido el hilo del tema inicial, me enredaré en varios temas inconexos para así llegar a conclusiones inesperadas, alrededor de temas que no conocemos ni en los que profundizaremos. En resumen, quedaré a merced del azar y los transeúntes que atiendan a nuestros requerimientos. Veamos. ¿Por qué seguimos siendo la misma sociedad primitiva que desde tiempos bíblicos necesita que continuamente le estén diciendo qué debe o qué no debe hacer como si no tuviéramos sentido común? ¿Qué cae más rápido, una caja fuerte o una moneda? La caja fuerte. ¿Eso le dicta su sentido común? Sí. Que cae... Hagamos un experimento, présteme su celular. Ah, con el celular. ¿Con el suyo? No, 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 yo no uso celular. Yo no uso celular. Sí, no, la caja fuerte por peso tiene que caer primero. ¿Eso es lo que le dicta su sentido común? Sí. Pues no. ¿Cómo que no? Caen al mismo tiempo. En este momento nos dimos cuenta, pues, que no sabemos nada de sentido común. Entonces, es lógico que continuamente nos estén diciendo qué debemos y qué no debemos hacer, ¿no? Para ti puede ser que sí, hasta que no saquemos la conclusión de la caja fuerte y la moneda, ¿sí? Bueno, para ser una persona que no tiene el más mínimo sentido común, estuvo muy bien esa respuesta. ¿Cree que hemos empeorado, mejorado, seguimos estancados en la incómoda situación, que además lleva miles de años, incómoda situación, repito, en que Caen no para de matar a Abel? Te preguntas muy largas. Chequemos igual. ¿Sí? Sí. Caen sigue matando a Abel por envidia. ¿Usted cree de verdad que Caen mató a Abel? Sí. Pero si estaba prohibido, Dios había prohibido matar. Pero Caen era un mal parido, envidioso con el hermano. ¿Usted cree en todo lo que dice la Biblia? Algunas cosas, no todas. Venga, y si en el Génesis, por ejemplo, hay un versículo de fake news. No le creo porque es fake news. ¿No será toda la Biblia fake news? Puede ser, puede ser. Depende la persona que lo lea, depende la creencia de cada quien. ¿De dónde es usted? Casanare, Yopal. La, 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 la. La, la. desviemos del despropósito de este reportaje imposible entonces todos somos descendientes de caín no es obvio no hay mató a abel abel salió de circulación quedó caín y además de ser descendientes de caín y de eva porque no había más mujeres en el paraíso será por nuestro origen incestuoso que no hemos podido parar de matarlos excelente pregunta y pienso que sí porque todavía no la han resuelto así de sencillo así de sencillo es la vida pero una pregunta excelente usted responde con esa escueta respuesta exactamente ojalá que todo fuera así de simple no que con el hecho de prohibir se pudiera controlar este instinto caín y sida tatuado en lo más profundo de nosotros no lo que se necesita es establecer un nivel de conciencia diferente unidad de conciencia donde uno pueda identificar qué es y qué no es que es lo que usted quiere esconder lo que todos queremos esconder la parte mala del hombre lo que usted su primera pregunta se refirió con la parte de caín es instinto asesino que todos llamamos dentro es instinto asesino que todos nos identificamos cuando lo llevamos dentro prohibido seguir matando líderes sociales y si está prohibido matar líderes sociales porque lo siguen matando porque no están gestionando los buenos pensamientos que ellos han surgido de la memoria de sus antepasados y vienen a hacer buenas cosas para que colombia sea más mejor y bogotá sea mejor cada vez hecha para adelante usted tiene un apuntador parece que le estuvieran dictando dictando la respuesta y no será que los que están matando son los que piden que se prohíban muchas cosas pero no matar creo que los que están matando son los antisociales los que no quieren dejar surgir a bogotá y a colombia para que sea mucha mejor y surja un día que un día podamos decir bogotá y todo el país va a ser más hecha para adelante entonces para dónde vamos para venir de pensamientos muy gloriosos como lo era anteriormente para que por 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 favor vuelva a bogotá y todo el país surgir y echar para adelante pero porque llegamos a este punto en este reportaje de dónde venimos para dónde vamos o mejor dicho a dónde vamos para no lo sabemos porque este es el primero de una serie de informes que no resolverá nada ni llegará a ninguna conclusión porque sin tener claro el tema que en un principio queríamos tratar estamos sin duda ante un reportaje imposible de santiago maure para la tele letal más claro imposible lo que viene nuestra cama aclamada sección para ahí con los comentarios de doña anciana oiga la vieja sobrevivió bueno si parece que está viva la anciana diva eso si se le puede llamar al ejercicio que ya es martín de francisco intenta reconstruir su marca personal después de haber sido echado como un canis lupus familiares o sea como un miserable perro y nuestro invitado por petición del irrespetable el profesor gilberto tobón zarín la guerra de las etiquetas está acabando con el periodismo pero como nosotros no somos periodistas seguimos alentando esa horrenda práctica y los invitamos a cacareal con el hashtag numeral la tele letal ya regresamos con esta caca de centro ya está acá para acá y ya está ahí para ahí bueno empecemos sin más con el primer vídeo hoy como comandante del ejército presento a la familia de popeye nuestras sentidas condolencias bueno gracias para ahí no que bueno que él lamento detalle él lamenta la muerte de colombianos como como popeye que era un un influenciador un líder un líder social ahora de los otros líderes no hablo o sea murió un colombiano los otros trescientos y pico no 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 se hace un comentario doña anciana que murió popeye pero no me acuerdo quién era popeye un guerrillero sí hay dos popeyes el original que es de una caricatura y popeye el marino ese no es ese no es eso ahora se murió cuando supo que murió popeye usted que sintió pues me dio pesar no por los niños que les encanta la aventura las tiras cómicas y si es algún personaje político pero no pero me parece que había un jove y los niños lloraron a los niños y claro a mí me fascinaba todo eso pero quiere decir usted que el comandante del ejército es un niño no es no es un niño pero será padre de algunos niños me imagino que lo haces por los niños en la empresa metro de bogotá confiamos en nuestras autoridades de salud por eso hemos implementado un protocolo para prevenir el contagio del anteriormente denominado coronavirus 19 adicionalmente trabajamos de la mano con el concesionario chino que desarrollará la primera línea del metro de bogotá también se habilitarán puntos de desinfección y un eficaz sistema de alarma que nos permitirá reportar de manera rápida a las entidades de salud ante la menor sospecha de alguna afección por kobe 19 me parece muy muy seno humano no o sea muy xenófobo muy humano porque el ser humano es xenófobo o sea que cada vez que de pronto aparezcan los señores va a sonar una alarma o sea eso no sé me parece que es un poco fuerte y es discriminatorio lo que pasa es que es grave lo que está pasando con el coronavirus no crees para mayores de 80 años doña anciana tiene 90 coronavirus es cruel porque está llegando a todas las ciudades a todas las reputadas que tiene eso de cruel pues ahí mueren de todo el que le den niños bueno cuando se acabe doña anciana cuando se acabe el género humano usted que va a ser sola en el planeta hay pues buscar otro género cambiar de género un género viejo yo quiero decirles que hoy estamos poniendo una primera piedra pero empezamos a partir de hoy a construir todas las piedras para que este centro sacudete para ahí hay dos cosas sacudete realmente es una iniciativa maravillosa porque uno se tiene que sacudir la polla mira que cuando yo cuando yo veo a a duca me dan unas ganas incontenibles de mear pero por qué porque él se ve como inflamado como hinchado como como le dan ganas como esa parte de acá del bajo vientre como inflada con un uniforme en general es una locura raro bueno allá la viste emasías bueno ella le pasa antes de mire póngase eso ella no tiene tiempo y se lo pone ya en la foto ve como está qué miércoles es sacudete bueno para hacer mire sacudete es algo sencillo mire es la estrategia del gobierno nacional para promover la innovación y el talento juvenil en el país es sencillo contribuir al cierre de brechas y a la equidad en Colombia mediante el acompañamiento y el acceso a la información y al conocimiento en economía naranja en resumen economía naranjas naranjas doña anciana qué opina de sacudete de esa qué no 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 hable la primera dama además estutea sacudete no sacudase ay decir cuando sacudete cuando usted le dicen sacudete qué piensa pues sacudete que se pellizque que tiene que hacer algo que tiene que volverse importante hacer cosas importantes para la república me imagino para Bogotá si usted quiere llevar eso al tema personal usted lo llevó al tema personal no yo no yo usted es un inepto un pantano eso es usted y si usted cree un tipo que es capaz de escribirle a un presidente de la república que no tiene huevas como lo hizo usted con santos es un inepto para ahí doña anciana qué opina de este lenguaje que a mí a mí me apasiona y a mí me gusta a mí me gusta esa no la podía oír a usted si lo oí bien si no yo entonces si usted no oye para que viene a casa yo no entiendo está saboteando que no la deje correr póngale atención a lo que sigue es un cobarde y el presidente de la república necesita tener un vocero decente correcto una persona de altura no este tipejo peludo no este tipejo peludo que hace de vocero es el colmo y le digo al presidente de la república que es el colmo que tenga este tarzán de vocero del gobierno es un tarzán para ahí pero lo de tarzán sí me pareció grotesco no pues seguro usted sabe que es un tarzán pues no es el la explicación científica es con el tarzán a eso le dicen en el valle chichigoyo el chichi que es lo que que en un pelo queda enredado un poco de detritos y queda con algo como un tarzán una liana sí no en eso sí me parece de muy mal gusto de muy mal gusto tarzán peludo archibaldo inepto a jazán pero no a jazán pero no el el humorista el humorista sí el humorista el humorista ese que ahora trabaja en presidencia dice que tiene cáncer y jazán oí decir eso no no y aquí me parece es que hay están en contra por la esposa del presidente haber viajado a panaca con los hijos no sé me pareció oírle eso así es que así es que surgen las demandas y los malentendidos tienes razón tienes razón a mi me gusta hacer el pelo encocado de jazán será otro jazán político este el otro jazán este es el mamarracho de jazán pero este es el humorista sí también también ambos son humoristas es un mal humorista uno que es humorista y otro mal humorista bueno yo creo que ya humorista y artista porque trabaja en películas y todo esto fue para ahí corría el 16 de diciembre del año de nuestro señor de 2019 cuando martín de francisco recibió la noticia de que su carrera como locutor deportivo había terminado o al menos por ahora como diría hugo chávez que te depara el año en materia astrológica y numerológica martín bueno nos depara una cantidad de obstáculos de promontorios para los cuales no podremos apelar a maniobras evasivas bueno pero a pesar de los augurios la marca personal de martín de hermano mantenido de la niña mencha sufrió un fuerte golpe ¿cómo se recuperará de esta crisis reputacional? veamos hola que tal amigos bueno hoy nos encontramos con silvia meléndez un referente que lleva el liderazgo el patronato de el tema del protocolo la etiqueta y la psicología para empresas en en colombia silvia meléndez gracias ¿cómo estás? regular hablemos de un tema yo fui hace poco como echado de una empresa desvinculado no me gusta la palabra echado bueno ¿cómo redefinir la marca personal después de ser echado de una empresa? que pues quiere mucho a este país y a este gobierno ya tenías como una relación de apego hacia esa institución hacia esa organización y de repente toda esa zona de confort en la cual tú estabas que me encanta además la zona de confort bueno me fascina es lo que más me gusta bueno entonces ¿qué pasó? te la desestabilizaron y obviamente en este momento estás como en el aire ¿verdad? así te estás sintiendo primero tenemos que volver otra vez como adentrarnos en nosotros mismos ¿cuáles son tus fortalezas? ¿cuáles son tus puntos a mejorar a nivel interno? mis fortalezas son mis debilidades ¿una fortaleza tuya? ser muy inseguro eso no es una fortaleza eso es el punto de mejorar porque obviamente hay como se dice una serie de mecanismos no me toca asumirlo porque es así en este momento estoy dudando totalmente de lo que estamos haciendo ¿me ayudan? si es que no puedo pararme no tengo esto bueno Silvia ¿qué pongo en mi hoja de vida? mi hoja de vida tiene una hoja una página excelente porque es poco los logros que he tenido las hojas muy bien las hojas de vida ahora son así simple de pongo no trabajé en esta empresa de tal a tal a yo y ya no digo nada no señor bueno pero ya sabes me echaron no señor ¿qué hiciste tú? no hice nada es increíble no yo estoy segura que sí hiciste algo porque tú llegaste y obviamente y la cagaste no había nada no no había nada y tú hiciste una serie de llamémoslo así de acciones de mierdas no no si pudiste haber hecho cosas yo escuchaba tu programa de fútbol y eso que yo no soy futbolera y le colocabas pasión y le colocabas emoción y le colocabas realismo mágico y le colocabas muchas cosas que eso por ejemplo lo hacía único y diferente a cualquier locutor de fútbol y por ejemplo eso es un gran logro entonces digamos que todos estos reveses de todas estas echadas pues también echaron de tres puntos aparte un programa de caracol que yo hacía con Pacheco osea Pacheco quiso darle a su carrera ya un vuelco al final y salir por la puerta grande y realmente pues me llamaron a mi para acompañarlo y fue el final de Pacheco el final de Pacheco y el programa duró tres meses y como se llamaba el programa no lo viste no lo vi era las tres de la tarde y también había pues una otra persona ahí que después tuvo problemas con la justicia y un saludo en el 2002 yo tenía un programa que duró tres meses también que es una marca personal también los programas duran poquito se llamaba aprendamos a respetar y había un DJ ahí que se llamaba Álvaro Uribe entonces empecé a yo decir pero Álvaro Uribe quien es Álvaro Uribe pero me estaba refiriendo a ese Álvaro Uribe al DJ al DJ porque yo no he tenido las suficientes huevas para decir estas cosas de él para decir estas cosas de ese señor pues que me voy a poner yo a él pendejamente pues como si fuera un kamikaze yo vendía cupos para poder sostener el programa no vendí único de pronto en la empresa que entre si pertenece al establecimiento ubicarme en la misma línea editorial como hace Ricardo Henao Calderón como hace por ejemplo Eduardo Luis no te digo que seas una persona llamémoslo así que te vuelvas lambón ni que seas hipócrita ni nada de eso pero si aprender a ser más moderado como ser un poco más así como más de afecto como a la policía como afecto como al ejército yo no te veo así ¿por qué? porque es que tú no eres así entonces jamás podrías adaptarte y estarías haciendo yo apoyo el SMAC por ejemplo apoyar más el SMAC es ser como más amante de los símbolos patrios por ejemplo ponerse la mano en el corazón y estar así ser enferbolizado con esas cosas pero para pagar impuestos y hacerse el huevón ponerle cero o hacer trampa por ejemplo es bueno digamos para ir redefiniendo mi marca personal manifestar que yo ya estas tardes que antes aprovechaba pues en la emisora ahora las tengo para estar con mis padres almorzar hasta tarde hacer la siesta yo pues me acuesto con ellos y veo fútbol con mi papá toda la tarde como un par de pensionados no tiene que ser muy digamos elocuente lo que dice me levanto voy al baño me masturbo y luego esa parte no la vas a decir porque esas son cosas ya más íntimas son cosas íntimas duermo a pata suelta toda la tarde me levanto todo confundido yo podría estar acostado para mí esa sería mi hobby no hacer un culo esa es mi vida no pero la idea no es esa porque tú eres una persona con mucho potencial te ves que eres una persona que muy A digamos muy A muy A o sea una personalidad A una persona dinámica sí señor muy A sí 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 muy Eñi tú eres una persona muy A muy A una persona A ese muy Che bueno Silvia muchas gracias por todo verdad que voy a tomar tus consejos a pie juntilla es un apoyo es un sostén es el puntal y el soporte muchas veces de la tele letal en todos estos temas de protocolo etiqueta y la definición de la marca personal y la psicología para el manejo de empresas y la manipulación de nuestros jefes y también como subalternos porque yo tengo que saber que yo nací para ser subalterno bueno no sé para ser creativo y para ser innovador muchos éxitos no para liderar muchos éxitos proyectos para liderar muchos proyectos no no para liderar nunca bueno gracias bueno que estén muy bien que estén bien chau excelente madrina excelente lo que viene pepi memo en la zona de tolerancia del guamo tolima y nuestro invitado el profesor gilberto tobón sanín ya regresamos con esta mermelada de mierda que es este programa que es un bollo que lo revolotea pura mosca nuestro primer invitado en esta nueva temporada es el profesor abogado filósofo tiene dos posgrados en ciencia política y estudios de doctorado en filosofía y derecho después de ver todo este recorrido académico la primera pregunta que me asalta es qué diablos está haciendo gilberto tobón sanín en un programa como este bueno bueno santiago gracias a ti martín yo yo en cierta forma me llamaron a mí resulta que yo estaba solo en el sed y entonces me dijeron vamos a hablar de los partidos políticos que son los partidos políticos en colombia entonces yo dije asociaciones para delinquir porque colombia es un país que está diseñado para robar y enseguida me vacié y mostré por qué y eso se volvió absolutamente viral 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 eso todo mundo empezó a pedir que ese programa lo repitieran a bajarlo por youtube entonces claro como visión que es un canal de provincia empezó pues a llamarme a pues si yo yo era el que da el rating cierto entonces venga venga entonces ya empezaron a invitarme más a menudo y yo no bajé el tono sino que al contrario como en la escala minana pero voy a subirlo cierto y a demostrar como en la política colombiana era una completa cloaca que eso es lo que es cierto usted es un un youtuber de 70 años usted es un influencer además pero déjeme decirle que para mí para muchos usted es un viejo muy sabroso pero bueno yo me adhiero usted cita al sociólogo Max Weber y dice abro comillas en política se puede perseguir un fin bueno y obtener un resultado malo y a la inversa o sea perseguir un fin malo y obtener un resultado bueno esto parece esto último parece como un eslogan del centro democrático ¿cómo explica usted eso? bueno yo lo explico así con un ejemplo del centro democrático cierto Álvaro Uribe cuando estaba no recuerdo si en el primero o en el segundo mandato creo que era en el primero sacó un acuerdo de justicia y paz para que los paramilitares se entregaran y pagaran una pena máxima de ocho años en una colonia agrícola que era que se iba a constituir el ralito lo que ocurrió fue que vino la corte constitucional y agarabó la situación porque dijo verdad justicia y reparación la verdad tiene que ser de verdad la redundancia cierto tiene que ser verdadera justicia es que no se trata de hacer una farsa de estos procesos y reparación las víctimas tienen que ser reparadas y si no no tienen derecho a someterse a eso otro palazo cierto entonces eso empezó a enredarse y a dañarse y ya los tuvo que sacar de ralito y los metió a un sitio que no era una cárcel pero que estaba vigilado como una cárcel en la sede de Antioquia y ahí pues empezó a hacer Troya entonces ya perdónenme empezaron a hablar algunos claro que tal cosa que nosotros pusimos voto o sea le salió el tiro por la culata pero enredarse eso estamos hablando de como persiguiendo un fin malo se puede tener un fin bueno y en que terminó todo eso tuvo que extraditar 12 los sacaron y ya 12, 12, 12 los 12 apóstoles los verdaderos no, no sé usted como que es muy borgiano todo es una coincidencia no sé 12, 12 lo sacó en un avión y pum a Estados Unidos entonces eso era un fin malo y se tuvo un fin bueno Colombia está corrompida de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo vea está corrompida de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y para todos los lados aquí desde el que vende los limones hasta el presidente de la república está siendo torcido es la cultura de la trampa y el epicentro de eso es mi país mi región Antioquia no, Antioquia es hacer un negocio con un antioqueño hay que pensarlo dos y tres veces la habilidad absoluta usted dijo que las pensiones y abro comillas lo cito es una estafa ¿cómo funciona esa estafa? esa estafa funciona de la siguiente manera ¿cierto? aquí se copió el sistema de pensiones privadas el copiado de Chile que eso fue por las atrocidades que hizo Pinochet y luego las perfeccionó Piñera el hombre más rico de Chile actual presidente por segunda vez como en el neoliberalismo todo se privatiza entonces se privatizaron las pensiones cuando usted a los 20 años dice me voy a jubilar ya estoy cansado de tener esos programas de televisión de entretener a la gente de tener que entrevistar cuántos pendejos y otra vez mi jubilación Santiago Mood son dos millones pero si eso era lo que yo abonaba todos los meses ahí mismo matemáticas financieras eso pues eso no lo entiende nadie matemáticas proyecciones pum dos millones no le da más mire ahí está en el sistema nadie se jubila con más de dos millones y medio de pesos nadie se jubila con más del 25 o 30% en cambio con con pensiones usted se jubila con el 75% entonces ellos juegan con esa plata el Taur Santos que es un yo a mí me parece el tipo más desastroso que va por hipócrita y por torcido por Taur por jugador de póker profesional dictó un decreto que le permitía a ellos reinvertir esas platas que tenían en lo que le diera su soberana gana y entonces por ejemplo Sarmiento coge billones que maneja y entonces carretera al llano porque eso es una concesión que le dan a él concesión todo el que transite por ahí le está pagando a Luis Carlos Armiento el peaje subió hace poco de la vía al llano claro es que toca arreglar la vía lo derrumbe lo derrumbe porque es que no hacen los túneles espere pues vea entonces pudieron reinvertir eso hombre eso es increíble a qué se dedican a la especulación financiera que más se van a declarar usted dijo alguna vez que Petro abro comillas yo todo abro comillas Petro es peligrosísimo que donde dure seis meses más en la alcaldía se acaba la ciudad bueno la pregunta es ¿piensa lo mismo de Petro hoy? no o sea ¿ve posible que gane Petro en Colombia? claro que es posible claro que es posible ¿lo van a dejar? esa es la parte complicada Duque deja deja las autopistas 4G que no fue capaz de hacer el Tauro Santos ni Vargas Lleras que se disfrazó de constructor y se compró un casco ¿cierto? no la hicieron la hicieron por internet la plata me imagino donde está ¿cierto? pero no la hicieron entonces aquí las van a hacer pavimentadas para que entre Petro a toda velocidad porque va a dejar el país hecho un desastre pero usted me hace una pregunta muy comprometedora que si lo van a dejar yo no sé porque esta aligarquía es violenta yo le digo quiénes van a ser los que van a disputar creo yo Narciso Fajardo apoyado por Claudia López que es el único hombre que ella admira ¿cierto? es el único hombre que ella admira además lo ha hecho público es el candidato del establecimiento próximo Fajardo ¿será que Claudia también López es del establecimiento? ¿será? no se puede lo están insinuando ustedes solo los dos puede que haya otros yo no los veo por ahora ¿y el que diga Uribe? Uribe ya no pone presidente ¿ya no pone? no, no Uribe ya sacó el tren de aterrizaje después de la elección ¿y Alex Char? ¿y dónde va a aterrizar? no, pero es que Alex Char quedó quemado muy bueno para batear el muchacho no le quita la gorra de veibolista y eso batea y le pega unos jonrón ese muchacho lo noqueó el Merlano ¿será que la propuesta del voto de los militares eso podría existir o eso es un imposible? no, yo no creo que eso salga porque es que sí, no, 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 no además eso introduciría un desorden en los cuarteles porque entonces ¿cómo se hace la campaña? Santiago Martín alguien tiene que ir a hablar allá a punta de tromo no, porque una persona puede llegar allá traigo la propuesta voten por mí candidato al Senado reduciré el servicio militar a dos meses una locura y le van a pagar pensión disparando a favor y van a tener pensión vitalicia vitalicia y derecho a casa estrato 4 hágamelo a favor ¿qué hacen? ¿qué hacen? eso es un imposible eso no va a pasar entonces la gente que está preocupada con eso tranquilo no, y ya Edu dijo que no pues es lo único que ha dicho que no ¿qué político le gusta a usted? a mí me gusta Sanders yo soy sanderista por ejemplo que no es lo mismo que santanderista o sí no, hombre, por Dios no, santanderista deduzco por su respuesta mire, le recomiendo leer a Fernando González filósofo antioquano claro que sí le hace mi Santander él va la mamá de Santander va a donde el cura porque en esa época el cura hacía todo padre, estoy muy preocupada Francisco de Paula no da el cuerpo ¿hace cuánto? hace ocho días hijo señora, tranquilícese él sí da el cuerpo lo que pasa es que la tapa y entonces comenta Fernando González y así fue toda la vida este y de puta y de puta o sea no hizo sino cagadas y nunca dejó la huella y así es Colombia y así es un gato claro y nunca dejó la huella esa huella pero ¿y Sander qué? ¿por qué metió a Santander acá? usted fue el que lo metió borrémoslo del acta no Sander es un tipo buenísimo bueno hay que creer en él y es el candidato que le puede servir a Trump a una reelección siendo yo ¿sabe por qué? a una reelección ah claro no porque ya empezó claro Sander quiere que seamos como Venezuela como Cuba hace el mismo cuento no no pero ese cuento ese cuento come la gente claro porque en el centro de los Estados Unidos hay 150 millones de personas que se acuestan a las ocho de la noche han rezado y han leído la Biblia han leído la Biblia los muchachos han hecho las tareas él ha visto el partido de béisbol y se acuesta a las ocho es un pequeño granjero ese tipo vota republicano claro y ese tipo vota por lo que le diga el pastor doctor Tobosari entonces vamos con los personajes que me están afanando perdónenme perdónenme entonces usted dice lo primero que se le venga a esa cocorota visitada por el Espíritu Santo es una mesa una visita del Espíritu Santo que me ilumine Aida Merlano el poder del sexo vaya yo creo eso que siga por la vez está bien el poder del sexo ¿le parece guapa a ella? tiene tiene lo suyo tiene lo suyo si no una boca divina el poder del sexo bueno si a ver y la boca de este que la boca seca el fiscal Barbosa la boca seca de aceptar órdenes del mandamás está a punto de prorumpir en llanto está a punto de prorumpir en llanto ¿qué le dijeron? ¿lo regañaron? no sé no sé no sé si tiene miedo de posesión está a punto de prorumpir en llanto los corruptos están asustados con este mal están de verdad que esconden debajo de la mesa es la boca del horror del programa el sistema para reír un poco que se esconda está a punto de prorumpir en llanto está a punto de vendida que sí que sí Claudia López que ha desencantado un poco ¿no? porque pues parece que esto era Peñalosa ¿ya no está en campaña? de pronto con tendencias al histerismo ¿sí? sí bueno en eso la entiendo ¿ya le metió Freud al asunto? para mí tendencias al histerismo ok el que no se ponga histérico en este país puede estar muy loco no no me está diciendo que la clasifique tendencias al histerismo además Gilberto es el único que lo ha hecho bien ¿no? porque emite solo una frase es muy bueno muy bueno muy sintético el único que ha jugado bien este juego bueno pasemos a un personaje que se robó el corazón de Colombia Frank Carlos Antonio Vélez el único doctor en fútbol en el mundo el único doctor Carlos Antonio yo pregunto a mi señor doctor ¿y qué miedo en el fútbol? oiga de la universidad de Lovaina el antes en fútbol el señor no se ha dado cuenta que existe el replay ¿cuáles son los comentarios? y entonces llegó y Luis Upan y de cabeza lo metió pero señor ya lo vimos ya lo vimos ese es el doctor ya lo vimos el doctor Carlos Antonio Vélez doctor en fútbol él se hacía llamar doctor y de pronto lo empezaron a llamar profesor ¿será que? no sé o sea empezaron a decir pero este señor no se graduó ¿qué fue lo que? no me diga doctor que yo no me gradua dígame profesor y ahora es profesor profesor por eso odia a los profesores yo porque estoy hablando como paisa no se me pegó es que me pegó es que me pegó es que me pegó yo soy un influencer yo soy un influencer parece que se hubiera acabado a cucharear un un sancor yo soy de sarsal y de sarsal ya empezamos a hablar paisa pues la colonización antioqueña claro bueno vamos con Gustavo Petro uy se prepara se acomoda tomó impulso veo que lo mira con admiración es la inteligencia ¿al servicio de qué? es la inteligencia es la mirada inteligente pero no es la mirada rayada que le dicen que no 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 ese fue Antonio Caballero que tiene su su veneno a mí me encanta como es que pues tiene su veneno a veces sí bueno pasemos a a la cereza en el la cereza ellos vienen de a dos eso no es la cereza en el paseo sino el par de mamoncillos además chupado ya no la pate el par de mamoncillos no mentiras no mentiras no me vayan a hacer nada pero es una gente muy querida de los seguidores el de la derecha el de la ultraderecha el de la ultraderecha sí porque el otro es de la derecha el líder y el de la izquierda el recreaciones bueno señores la verdad que honor que haya estado Gilberto Tobón Sanín pero quiero agregar un momentico por favor un momentico va a venir hasta aquí a Bogotá aguántamelos una hora este texto pues lo escribí yo fue publicado el año pasado ha tenido pues su éxito editorial los invito a comprarlo leerlo no solamente ponerlo en la biblioteca sino leerlo es el estado política economía en Colombia el capitalismo burocrático y gasteril vamos a celebrar una conversatorio en Medellín el 13 de marzo en la sede de Adidas sobre el régimen de pensiones privadas como una estafa entonces invitamos a todas las personas cuando va a ser eso el 13 el 13 Santiago Montenegro va a ir si yo sería capaz de regalarle una boleta de como se llama esa que se regala de captura no no perdón no después dice no no de cortesía de cortesía eso es que las boletas que mandan a casa no es de captura así no se hagan efectivas entonces en la librería nacional de Medellín están vendiendo las boletas porque el acto es en en Adidas de Medellín muchas gracias un aplauso ustedes este regalo es para los dos son Pepe y Memo Dino representantes del periodismo deportivo Martín me encanta tu pregunta Santi pues resulta que este par de pelafus pero no vayas a contestar por favor desde la rabia de quien ha sido sacado de ese exclusivo club trata de ser objetivo hombre a ver en ese caso pues mejor que respondan con sus acciones los señores Pep que no se hagan de la boca de la boca de la guama cuando usted doctor pep invitó a la dama a Memo mejor dicho que es lo que hace que ustedes no se puedan separar y en este año funesto y bisiesto también sigue molestando el señor popó sí señores aquí estoy ejercicio popó de guapi me tenés harto popó joder pero te quiero preguntar ¿de dónde salió tu popó? vos sos de los popó salido de dónde o eres de los popó merdano que no quiero imaginar las reuniones de la familia popó oye no seas así cabeza polla o sea no me gusta para nada la discriminación nueva que sometes a popó ¿por qué no le contás una exposición de tus conceptos como tal? ¿de qué juego que pasó allá en el burdelano Rusbel ese? sí qué diantres y han pasado 18 años y las heridas han sanado y la culebrilla también ¿o no? yo no sé este veracuelpe ¿por qué se demora tanto escogiendo? lindo dama si lo más hermoso que uno tiene es como garon es que uno no se fije en el rostro y nada yo no sé qué tanto les ve es suficiente que tenga la chamba ahí ya uno le hace el amor o sea mira mira la novilla que te traigo les presento Alba Yaina Men mucho gusto hola bizcocho entonces como te digo Alba o definitivamente definitivamente Yaina no puedes decir Alba Yaina para que cuando yo haya por ahí vos digas Alba Yaina Alba Yaina para rato bebé uy sí sabes que que oqui pelado tan provocativo el que tú tienes me gusta bastante tu astrolabio le puedo llamar astrolabio a tu a tu chocho denomínalo como sea pero después de que yo esté con ella y le haga un hijo te podrá parecer una barbaridad pero yo respeto tanto la vida de mis espermatozoides que solo tengo sexo para proquear incluso si es con Dama de Lupanar no pero como así me estás invitando a Dama para ir de segundas a mi embolado solo me gusta el bocacín como tal así de que nada de eso vos me invitaste a Dama y tengo la prioridad ah estás loco si crees que voy a jugar en una cancha embarrada de engrudo y de emplasto genético te saco además se ve que vos sentís odio cuando te ayuntaste eso es completamente exacto expresión que voy a complementar con la frase de que acabo de aprender de tu persona humana en todos y cada uno de los más diversos aspectos es que a mi me da rabia de que la Dama me haya compartido su chocho y por eso me da resentimiento de que por lo de que ella ha debido de llegar virgen al matrimonio y por eso le doy fuerza con lo de que rompa ese lecho cuando hacemos lo que es el amor así que me toca de primeras en este caso hasta aquí llegó este mal intento de que seamos socios vete con tu bonet y yo me devuelvo con mi cantante del autogol nada de eso jóvenes a mi me gusta que ustedes los locutores cierren aquí en el burdel su negocio que tal si yo escojo quien va primero que linda labor estamos haciendo es una labor encomiable es una labor que no se la recomiendo a nadie bueno nos vemos la próxima semana será bueno si nos vemos la próxima semana gracias y por favor traten de no seguir comiendo tanta mierda si les gustó el capítulo de la tele letal no se olviden inscribirse a nuestro canal no se olviden no se olviden